Nos la vamos a llevar, 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 me voy a jugar, me voy a jugar, me voy a jugar, me voy a jugar, me voy a jugar. Bueno, vamos a jugar nuestra primera partida de Fall Guys con Taylor Gamer, Taylor Gamer presentante de C.O.A. Oaaaaa. Acabaste de comprar el juego, ya te compraste un kin, mira. Ni siquiera has jugado, ya la tenías. ¡Ahí, arruin! Mira, con click. Con click derecho, te deseas hacia adelante. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Aquí te bota esta onda, pero por lo demás, picho. Allá voy, allá voy, allá voy. ¡Ay, feliz por la pradera! ¿Qué te pasó? Me choqué como con tres cositas rosadas. Esta va a ser mi primera corona y mi primera, mi primera. ¡Por Esparta! ¡Ay, se está muriendo un montón de gente! ¡Ay, pase, pase! ¿Me voy en medio o no? ¿Qué decimos? Sí, me voy en medio. En medio, en medio, sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Vos dónde estás? ¡Voy detrás tuyo! No ha llegado a nadie a la meta, no ha llegado a nadie a la meta. ¡Aún se puede! ¡Voy de... ¡Una piña loca! ¿Y este ventilador? ¿Qué? 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 ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ay! 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 Voy a quedar como en... ¡17! ¡No! ¡Ay! ¡Este ninja! ¿Qué le pasa? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué pasa? Esperate, 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 esperate Me he cagido ¿Y aquí qué? Salto de fe ¡Ahí está! ¡El primero! No califique, me votaron De verdad Sí, yo ni siquiera, ni siquiera estaba enfrente No, parece más Sí, ahí hay una meta ¡Vamos, vamos! ¡Golazo, golazo, golazo! No, soy verde, amarillo ¡Ahí está! Voy a echar golpes ¡Golazo, golazo, perro! ¡Mirad, soy dorado! ¡Ahí va el otro! ¡Ahí va el otro! ¡Golazo, golazo! ¡Uy! ¡Hala! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Ahí está! ¡Ven, no, no! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! Levantate Golden Retriever No, no Autogol Casi lo metemos Autogol Tenemos 30 segundos Un poco más Lo voy a agarrar, yo creo que se puede Yo vi que me han agarrado Si lo vas a agarrar Mira Autogol Colapso Cuatro Otro colapso Que delicioso Cinco, ya estuvo ¿Qué? Me desconecto El pueblo ¿Vos también? Si Esta corona fue robada La verdad es que fue robada No, yo creo que lo ganaste No hay explicación Bueno, si están de acuerdo Que me roban la corona Se pueden suscribir Haciendo click aquí Ah, pues no Creo que no me desconectó No, ahí está la corona Mira Solo estoy yo ¿Qué? Todos se desconectaron ¿En serio? Solo Solo estoy yo ¿Qué? Estoy solo ¿Qué pasó? Vas a ser tu primera ganada Sí No, porque no lo puedo ver Estoy solo No hay nadie Y ni siquiera hay tiempo O sea Puedo tardarme aquí Si quiero me echo un Un Pero Está bien intenso Pensar que estoy solo Puedo Literal Puedo Puedo echarme un cafecito Aquí 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 Arriba Imagínate Quina invisible Que va dentro de vos Y te la gana Hasta Me voy a echar el cafecito Enfrente de la De la De la corona Que Paja Quisiera poder ver eso Ahí voy Nada, que la agarre Y se me glitchea ¿Crees que se me glitchea? ¿Crees que se me glitchea? Ah, 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 ah No sé Baneado, baneado Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ay, qué pasó Este Fallé Es que hay que agarrarla Sí Ay, yo Ya no la puedes agarrar No, o sea Solo Solo choqué contra ella Sí Tienes que apretar Agarrar Creo que Creo que dice Las instrucciones Ahí Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí está Imagínate Te hubieras perdido De todos modos La gané Te hubieras perdido Y solo Gané la primera Y buggeado Ay, no puedo creer Que la gané Es más Le voy a contar a Wonka Qué pedo Wonka No te lo vas a creer Pero acabo de ganar Mi primera corona En Fall Guys Porque Se me buggeó el juego Y solo yo estaba O sea Dio como error Desconnect Y después Estaba yo solo Si quieren ver Que hagamos algo Pónganlo en los comentarios Si quieren ver Si quieren que sigamos jugando Fall Guys Déjenlo en los comentarios Y Y ya Ya va a venir El otro capítulo De Cuphead Tranquilos Tranquilos Ya viene Ya viene Está Está en el horno Está en el horno Pero ahí está No puedo oler Con mi instinto canino De parroquí No puedo oler El café Del Cuphead Dejo que Su cabeza Es una taza De café Él es TaylorGamer Y yo soy Marlongues Y nos vemos En el próximo Video ¿Qué es lo que va a hacer? 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 ¡Gracias!